Ella chupa y del movimiento que hace con esta, si bebea, la lengua. Me llama Yacalí. Está en la escuela. Lo llamará ese muy yuyito. ¿Sí? ¿Cuándo viene saliendo de esto? Ahora sí, venga, niño, de... ¿Te llamamos a Tomarín? Sí, claro. A ella ahorita le toca a mamá. No, déjala, déjala. Karen, miren, Karen, Karen, miren la cama ahí. Esto lo coloca la niña. Ah, eso tendrá que parar.